Hola a todos, mi nombre es Luz, esta es mi seña. El día de hoy tengo como propósito contarles una información de interés acerca de la Comisión de Planeación Lingüística, conformada por Daniel Ocampo, Mario Santa Cruz, Laura Tavares, Francisco Chaus y yo. Lo que hacemos dentro de este espacio evoca las acciones desarrolladas por FENASCOL desde 1984 a favor de la promoción y divulgación de la lengua de señas colombiana a nivel nacional, así como el aprendizaje de la lengua de señas por parte de la población allente. Por eso, siendo la Comisión de Planeación Lingüística, somos responsables de trabajar en torno a cuatro aspectos. El primero es la adquisición de la lengua, pensando en cómo se aprende la lengua de señas a través de los cursos de LSC. El segundo aspecto es el corpus, es decir, la recopilación de palabras, neologismos, señas antiguas, todas ellas recogerlas en un corpus propio de la lengua de señas colombiana. El tercero se enmarca en acciones. ¿A qué me refiero? El objetivo es eliminar barreras actitudinales de rechazo a personas o a la lengua de señas, fomentando la concertación, socialización y aceptación de todos. El cuarto aspecto se enfoca en elevar el estatus de la lengua de señas colombiana a la misma altura del español. Para ello es necesario promover los primeros tres puntos que mencioné. Por ejemplo, Fenascol desde la Comisión ha realizado acciones como espacios frecuentes de capacitación a personas sordas, ha publicado diccionarios, libros y otros materiales importantes para la formación en lengua de señas colombiana. Actualmente la Comisión tiene la tarea de fomentar estos cuatro propósitos y que no nos centremos en el corpus y la creación de neologismos únicamente. Estos cuatro aspectos son importantes para lograr la difusión y la adquisición de la LSC, tanto en los sordos como de los oyentes. De esta manera esperamos que ustedes puedan ver en un futuro nuestro trabajo como comisión. ¡Chao!